Yo quiero cantar un cántico junto aquí a mi hermana Olga Yo quiero que todos levanten su mano arriba Vamos Guido, levanten su mano arriba toda la iglesia Vamos a cantarnos juntos Señor Jesús Levanten su mano arriba Ayúdame por favor Ayúdame Señor Jesús Señor Jesús Yo siento desfallecer A pesar de muchas cosas A pesar de tantas caídas allí estaba mi madre conmigo Abrazándome de sí Todo pasará me decía Las cosas vienen por algo En el momento más difícil tan solamente yo le decía al Señor eso Señor Jesús Levanten su mano arriba Ayúdame por favor Dígase don Padre Señor Jesús Yo siento desfallecer No estás a mi lado Dios Yo tan solamente le decía al Señor levántame Levántame Espíritu Santo Porque ya no tengo fuerza Señor Las fuerzas se me agotaron Espíritu Santo Vamos a decirle Señor Vamos a decirle Señor Levántame 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 Mi alma necesita de ti Señor Mi Espíritu necesita de ti Mi Espíritu necesita de ti Ayúdame Ayúdame Mucho amor Solo para ti Señor Ayúdame Ayúdame Siento desfallecer Pero me doy cuenta que tú eres mi fortaleza Y contigo somos más que vencedores Sí Señor Tú eres nuestro Espíritu Consolador Que me levanta mi cabeza cuando yo me caigo Que me da las fuerzas cuando yo no puedo más Oh mamá sin gracia Vamos díselo tú que sientes desfallecer Díselo Señor Jesús Ayúdame Ayúdame por favor Señor Jesús Yo siento desfallecer Vamos con las manitos arriba Señor Jesús Ayúdame por favor Señor Jesús Yo siento desfallecer Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Señor Jesús Yo siento desfallecer Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Señor Jesús Ayúdame por favor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Ayúdame por favor 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 ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, santo es el Señor! Si Jesús, tú eres grande, fiel y verdadero, papá, levántame, ayúdame y a la fuente, levántame. ¡Ayúdame! Necesito de ti, Espíritu Santo. Necesito de ti, Espíritu Santo. ¡Vamos, díselo fuerte! Levántame, ayúdame, ayúdame, levántame, levántanos Padre, ayúdame, ayúdanos Adonai. Necesito de ti, Espíritu Santo. Necesito de ti, Espíritu Santo. Solo necesito de ti, Espíritu Santo.